aquí tenemos ya el último vídeo para tejer este preciosísimo tapete a crochet de acuerdo así que vamos a tejer estas últimas vueltas que se han hecho un poquito de rogar pero ya las tenemos aquí para terminarlo así que comenzamos y ah y ah 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 Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo estoy súper feliz de por fin, por fin, por fin traeros este último vídeo para tejer entre todas este preciosísimo tapete sorpresa a crochet. Llevamos mucho tiempo tejéndolo, la verdad es que quiero pedir disculpas porque este último vídeo se ha hecho mucho de rogar, pero a veces la vida personal de uno impide poder dedicar más tiempo a mi pasión que es el crochet. He tenido varios meses en los que me ha sido completamente imposible poder grabar este vídeo, pero por fin de nada que he tenido un hueco, me he puesto manos a la obra y aquí os lo dejo. Ya solo faltaría bloquear el proyecto, que ya eso os lo voy a enseñar en otro vídeo, aparte, para que veáis cómo podemos bloquear un tapete a crochet. Pero aquí tenéis el resultado, me falta bloquearlo, eso sí, porque lo haré para el vídeo, pero aquí ya podéis disfrutar, ver el efecto 3D de estas preciosas hojas que hemos hecho en puntos con relieve y ahora simplemente nos queda terminarlo. Así que vamos a comenzar. Bueno, pues aquí ando dando las últimas puntadas de la última vuelta que hicimos en el vídeo anterior para cerrar la vuelta y comenzar con la vuelta número 35 que será la primera de este vídeo. En esta vuelta es donde único, último, vamos a hacer los puntos altos en relieve, los puntos altos dobles en relieve, perdón. Bien, así que vamos a comenzar como hemos hecho en las vueltas anteriores, mi hilo un poco arrugado porque he tenido que deshacer esta vuelta un par de veces. Vamos a comenzar como lo hemos hecho en vueltas anteriores, que es levantando 4 cadenetas que van a simular nuestro primer punto alto doble en relieve hacia adelante. En esta vuelta lo que vamos a hacer es cerrar todo esto junto, es decir, vamos a hacer una disminución con todos los puntos altos dobles en relieve para cerrar ya nuestra hoja. Así que con estos 4 puntos ya tengo el primero, vamos al segundo, vamos al tercero, que como podéis ver no lo estoy haciendo en relieve, lo estoy haciendo normal, y vamos con el último. También si queréis lo podéis hacer en relieve, yo lo he hecho con puntos altos dobles normal y corriente para que quede como un efecto de que la hoja se termina, pero como cada una quiera. Bien, una vez que hemos hecho las 4 disminuciones vamos a empezar a hacer las 5 cadenetas con puntos altos dobles. Así que hacemos 5 cadenetas y ahora 2 vueltas de hebra al gancho, vamos a este primer hueco de 5 cadenetas de la vuelta anterior, pinchamos y cierro 2, cierro 2, cierro 2. Repetimos, 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 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4 y 5, doble vuelta de hebra al gancho, vamos al siguiente grupito de 5 cadenetas de la vuelta anterior, punto alto doble. Quedaros bien con esta secuencia porque la vamos a repetir en las siguientes vueltas, ¿vale? Lo de las 5 cadenetas con el punto alto doble Vamos al siguiente grupito y punto alto doble 5 cadenetas de nuevo Tenemos que llegar a la siguiente hoja de la vuelta anterior, ¿vale? Así que punto alto doble en el siguiente grupito Seguimos 5 cadenetas Punto alto doble Bien Punto alto doble Normal y corriente ¿Veis cómo va quedando? Vale, pues esto de las 5 cadenetas y el punto alto doble va a hacer lo que haremos en las siguientes dos vueltas, ¿vale? Pero esperamos y vamos a terminar la primera, la 35 Punto alto doble Y como podéis ver, yo ya he llegado a la siguiente hoja Que aquí recordad que lo podéis hacer con el relieve o sin el relieve Yo lo he hecho sin relieve para que quede como un efecto final de hoja, pero como cada una quiera ¿Vale? Vamos a hacer las 5 cadenetas Y ahora aquí la disminución de 4 puntos altos dobles Tal y como hicimos al principio de la vuelta Dos vueltas de hebra al gancho Comenzamos el primero, pero no lo termino Lo voy a dejar en el gancho Comenzamos el segundo El tercero ¿Vale? Son 4 en total, ¿de acuerdo? Recordad que la vuelta anterior parece más puntos porque hicimos disminuciones Y nos faltaría 1 para tener los 4 Ya tenemos los 4 puntos en el gancho y ahora simplemente vamos a cerrar Y ahora vamos a volver a hacer nuestros grupitos de 5 cadenetas con puntos altos dobles 1, 2, 3, 4 y 5 Doble vuelta al gancho y punto alto doble aquí Más o menos tenéis que ir calculando entre el punto 2 y el punto 3 ¿Vale? Para que os quede centradito este punto alto doble Me refiero en el punto en el que pinchéis de la vuelta anterior ¿Vale? Para que os quede lo más centrado posible este punto alto doble ¿Vale? Ya hemos llegado a la siguiente hoja Que vamos a hacer lo mismo que aquí 5 cadenetas Y una disminución de 4 puntos altos dobles Que ustedes podéis decidir si lo queréis en relieve o sin relieve Como lo estoy haciendo yo Comienzo el primero pero no lo termino Comienzo el segundo pero no lo termino El tercero Y el cuarto Disminución Cerramos todos Una vez que los tengamos todos en el gancho Cerramos Mirad el efecto que está quedando tan bonito De finalización de hoja ¿Vale? Pues esta es la secuencia que tenéis que hacer en toda la vuelta Donde estén las hojas hacemos la disminución de 4 puntos altos dobles Y en donde están los grupitos hacemos pues las 5 cadenetas Y un punto alto doble pinchado en el medio Del grupito de la vuelta anterior Vamos a hacer toda esta vuelta Y cuando vayáis a terminarla Volver a poner el vídeo Porque os voy a enseñar como la tenemos que cerrar Para dejarla preparada para la siguiente vuelta ¿Vale? Pues venga Bueno pues aquí ando terminando ya de tejer la vuelta número 35 Y recordar que os dije que no la terminarais sin ver el vídeo Para que vierais como se termina Para dejarlo preparado para la vuelta 36 ¿Vale? Estoy haciendo mis últimos grupitos de 5 cadenetas Pinchamos por aquí en medio ¿Vale? Recordar que comenzamos la vuelta tejiendo los 4 puntos altos dobles Cerrados juntos Aquí ¿Verdad? Bien Nos interesa para la vuelta 36 terminar en medio del bucle de 5 cadenetas del grupito Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a tejer 2 cadenetas Y ahora vamos a hacer un punto alto Así que damos una vuelta de hebra al gancho Y lo vamos a pinchar en donde hicimos la reducción de los 4 puntos altos dobles Así que pinchamos más o menos por aquí en medio Y hacemos el punto alto De esta manera terminamos en medio del grupito de 5 cadenetas Que era lo que nos interesaba para comenzar la vuelta 36 ¿Vale? Para comenzar esta vuelta vamos a hacer lo mismito que hemos hecho siempre Que es levantar 4 cadenetas Que simularán nuestro primer punto alto doble Y esta vuelta es súper sencilla Simplemente vamos a hacer los puntos altos dobles Y los grupitos de 5 cadenetas Vamos a tejer 5 cadenetas porque las primeras 4 simulan un punto alto doble Y ahora punto alto doble en el siguiente grupito que nos encontramos de la vuelta anterior Así 5 cadenetas Es que no puede ser más sencilla esta vuelta 1, 2, 3, 4, 5 Punto alto doble en el siguiente grupito Y así es la vuelta Todo el tiempo Vamos a hacer 5 cadenetas y punto alto doble Hasta que lleguemos al final de la vuelta ¿Vale? Donde hemos hecho la reducción de los 4 puntos altos dobles de la vuelta anterior No vamos a hacer nada Simplemente lo saltamos Y pinchamos el punto alto doble en el siguiente grupito de 5 cadenetas Que nos vamos a encontrar ¿Vale? ¿Veis que yo? Bueno, me he ido a un lado Porque a veces me... Pero bueno, siempre me doy cuenta normalmente Porque empiezo a tejer y me olvido que estoy grabando a veces Es lo que tiene cuando uno se concentra ¿Vale? Pues voy a dejar grabando hasta que veáis como me salto los 4 puntos altos dobles Pero vamos, que es muy sencillo ¿Vale? 5 cadenetas Me he vuelto a ir a un lado Esto no tengo remedio Pero se ve perfectamente ¿Vale? Es que es complicado grabar mientras se está tejiendo Está muy poco valorado Las mil cosas que hay que hacer para poder grabar bien Los vídeos cuando estamos tejiendo Porque tienes que estar a mil cosas Yo tengo dos pantallas El aro de luz El móvil grabando Al mismo tiempo tejiendo Soltando hebra La tijera Es que he preparado para que esté bien enfocada Para que la luz esté bien puesta Es complicadito ¿Vale? Pues como podéis ver Estoy haciendo las últimas 5 cadenetas Me he saltado El grupito de 4 puntos altos dobles Bueno, no se ha visto mucho Porque se me ha ido a un lado Ahora sí lo veis Véis que lo he saltado Y simplemente he seguido tejiendo La secuencia de 5 cadenetas Y punto alto doble Así que nada Esto es muy sencillo Vamos a terminar la vuelta Para comenzar la penúltima vuelta Que sería la vuelta 37 Bueno, pues yo ya estoy dando Mis últimas puntaditas de la vuelta 36 Y aquí vamos a terminar exactamente igual Que hicimos en la vuelta anterior Es decir, en medio de un grupito de 5 cadenetas ¿De acuerdo? Recordad que al principio de la vuelta Hicimos 4 cadenetas Que simulaban un primer punto alto doble Y luego hicimos pues las 5 cadenetas de los grupitos Así que ahora cuando terminemos Así que ahora cuando terminemos tenemos que pinchar en el cuarto punto Pero primero vamos a hacer 2 cadenetas ¿Vale? Porque vamos a terminar en medio del arco de 5 cadenetas Así que daremos 2 cadenetas Y al igual que hicimos en la vuelta anterior Vamos a hacer un punto alto Que vamos a pinchar en la cuarta cadeneta Que simulaba un punto alto doble Así que damos una vuelta de hebra al gancho Más o menos será aquí Una vuelta de hebra al gancho Pinchamos ahí en la cuarta cadeneta A ver, 1, 2, 3, 4 Sí, es aquí A ver, es que a veces me da miedo equivocarme 1, 2, 3 y 4 Aquí Pinchamos Cogemos hebra y hacemos un punto alto normal y corriente Con esto ya hemos terminado la vuelta 36 Y comenzamos la vuelta 37 Que es exactamente igual a la 36 Vamos a hacer exactamente la misma secuencia de puntos Es decir, los puntos altos dobles con las 5 cadenetas Así que comenzamos tejiendo 4 cadenetas Que simularán el primer punto alto doble Y ahora otra vez vamos a tejer 5 cadenetas Es que es exactamente igual a la vuelta que acabamos de terminar 5 cadenetas Y ahora doble vuelta en el gancho Y punto alto doble Y como esto ya nos lo sabemos Pues voy despidiendo esta vuelta por ahora Y nos vemos en la siguiente vuelta Que será la vuelta 38 Que señoras y señores Será la última vuelta de este tapete sorpresa a crochet Así que venga 5 cadenetas y puntos altos dobles Y nos vemos en la siguiente vuelta Bueno pues yo ya terminando mi vuelta 37 Emocionada porque ya queda nada para terminar el tapete Y bien Aquí recordar que hicimos 4 cadenetas ¿Verdad? Como en la vuelta anterior Que simulaban un primer punto alto doble ¿Verdad? Pues al igual que la vuelta anterior Vamos a terminar en medio del aro Así que haremos 2 cadenetas Y un punto alto Pinchado en la cuarta cadeneta Del comienzo de la vuelta Que simulaba el punto alto doble 1, 2, 3 y 4 Aquí Bien Cerramos y cerramos Y vamos a comenzar la última vuelta del tapete crochet Este tan maravilloso Que lo he tenido parcado en tiempo Pero bueno La espera ha valido la pena Así que vamos a comenzar la vuelta 38 Vamos a levantar 4 cadenetas Que simulan un primer punto alto doble Y aquí es muy parecida a las 2 últimas vueltas Pero con una ligera modificación Bien Ya tenemos un primer punto alto doble Ahora vamos a tejer 3 cadenetas 1, 2 y 3 ¿Veis que he puesto aquí el dedito? Para que veáis la diferencia entre el punto alto doble Y las 3 cadenetas Vale Ahora marcamos con el dedito aquí arriba Y vamos a hacer 4 cadenetas más 1, 2, 3 y 4 Y vamos a formar con estas 4 cadenetas Un buclecito como lo llamo yo Pinchando con un punto raso En la primera de las 4 cadenetas Así ¿Veis? Se forma un pequeño revoltijo ahí precioso 3 cadenetas 1 2 y 3 Y punto alto doble en el siguiente grupito De 5 cadenetas de la vuelta anterior Esto es lo que vamos a repetir en toda la última vuelta del tapete ¿Vale? Así que lo voy a repetir otra vez 3 cadenetas 1, 2 y 3 Marcamos con el dedito Bueno, yo suelo marcarlo para no equivocarme 4 cadenetas 1, 2 y 4 1, 2 y 4 Pinchamos con un punto raso en la primera de estas últimas 4 cadenetas Y se nos forma lo que yo llamo un buclecito Y se nos forma lo que yo llamo un buclecito Tendrá otro nombre pero yo lo llamo así De este tapete sorpresa a crochet Madre mía 38 vueltas Yo creo que Hacía mucho tiempo que no tejía un tapete con tantas filas Ha sido, la verdad Me ha dado mucha pena no haberlo hecho más de seguido Sobre todo en este último vídeo que os ha hecho mucho de rogar Pero la verdad es que a mí que tejer tapetes me encanta Y ha quedado precioso Así que venga, vamos a terminar esta última vuelta Para disfrutar de nuestro tapete sorpresa a crochet Bueno, pues aquí ando ya yo con mis últimas puntaditas Terminando la vuelta 38 Y por lo tanto también terminando el tapete ¿Vale? Aquí no se falta que terminemos en medio de ningún arco Sino simplemente vamos a cerrar en la cuarta cadeneta Del comienzo de la vuelta que simulaba un punto alto doble ¿Vale? Así que en esta vuelta lo vamos a terminar todo muy normalito Sin... Vamos siguiendo la secuencia de puntos que hemos hecho en la vuelta ¿Vale? Yo estoy haciendo ya creo que el último El penul... El último, sí Tres cadenetas Ahora hacemos el buclecito Tres cadenetas más Y ahora y así Punto raso en la cuarta Ah no, que me quedaba uno más Yo ya iba cerrando Que me queda uno más, perdón Vale, pues tres cadenetas Marcamos con el dedo Buclecito Yo ya iba cerrando ya, de verdad Vale Aquí ya me pasé y iba a hacer cinco A veces me flipo yo sola tejiendo Punto raso Tres cadenetas Y ahora ya sí, que sí, que sí Punto raso en la cuarta cadeneta del comienzo de la vuelta Uno, dos, tres y cuatro Y si no, también podéis contar desde arriba tres Para aseguraros que lo hacéis bien Punto raso Y señoras y señores Tapete, sorpresa, crochet Terminado Así que solo me queda cortar la hebra Y hacer un cierre de la labor bonito Para que no se vea el nudo ¿Vale? Eso sí es importante Tenemos que hacerlo bien Porque a veces los nudos se ven Cuando terminamos las labores Y no quedan muy allá Yo estoy feliz de poder haberlo terminado Si es verdad que me habría gustado Como ya lo he dicho en varias ocasiones Y lo seguiré diciendo Porque es que no veáis lo mal que me siento Por haberos dejado tanto tiempo esperando Pero estoy feliz de haberlo terminado Sinceramente Y como ya dije al principio del vídeo Voy a grabar un vídeo Donde os enseñaré a bloquear el tapete Al bloquear el tapete queda completamente estirado Se ve perfecto la forma Es muy fácil de bloquear Así que nada Veis que yo he hecho el cierre de la labor Y voy a ir escondiendo por debajo Para que el nudo del cierre de la labor No quede justo en el borde ¿Vale? Veis que yo voy hacia abajo Aquí haré otro nudito Y acortaré la hebra Prefiero que el nudo se me quede En medio de las cadenetas Que a que quede en el borde Del final del tapete Los cierres de la labor Son súper importantes Y hay que hacerlos bien Y dedicarles un poquito de tiempo Para que la labor Nos quede perfectamente terminada ¿Vale? Cortamos la hebra Mirad que bonito queda No se nota nada ¿Vale? Y simplemente he hecho un nudo más abajo Es que no es tan complicado Y señoras y señores Aquí tenéis el tapete Bueno y aunque ya lo vieron Al principio del vídeo Aquí os dejo el resultado final De este preciosísimo tapete sorpresa a crochet Para mí ha sido un placer Recordar que tenéis todos los vídeos De todas las partes de este tapete En mi canal de Youtube Una lista de reproducción Así que lo podéis volver a tejer Siempre que queráis Tanto para diestros Como para zurdos Para mí ha sido un auténtico placer Me despido ya por hoy Acuérdate de suscribirte a mi canal Y seguirme en las redes sociales Un besito muy grande Y hasta el próximo vídeo Chao ¡Muy! Chao 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 Gracias por ver el video.